Y ahí le va Pancón Paz a Ramón Campos, ahí va Pancón Pazano, gracias por participar, otro de los ganadores compadito En el Mundial 2014 Brasil, cuando jugó México Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero, mi amor ligero, pronto se olvida Tú sabes bien que estoy casado, y nunca te he dicho mentiras Y si hasta hoy me has esperado, ¿por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas ese amor a lo ligero, y amor ligero, pronto se olvida Si tú me esperas, yo te espero, mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo, pero ahí será, cuando Dios diga Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo Y aunque he casado, yo te quiero, pero no puedo, no, vidita mía No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas ese amor a lo ligero, y yo no puedo, no, vidita mía Chao Belizondo y su ambientazo norteño, gracias